bienvenidas y bienvenidos a este nuevo capítulo de diálogos de la A a la Z. Hoy estamos muy emocionados porque tenemos el honor de recibir a una institución en la academia y en la ciencia de México, particularmente en la Universidad Nacional Autónoma de México, pero no exclusivamente, quien además ya ha tenido también una vida en el sector público muy intensa y quien es adicionalmente coordinadora del eje de educación, ciencia y tecnología en el equipo de diálogos por la transformación de la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Hablo ni más ni menos que de la doctora Rosaura Ruiz. Rosaura, bienvenida, un gusto y un honor. Hola Arturo, muchas gracias por tu invitación. Hay muchas cosas sobre las que podríamos hablar contigo que sería interminable, pero hay algo que tengo yo tiempo queriéndote preguntar con la dinámica en la que estamos trabajando, nunca había tenido la oportunidad, ahora lo haré. ¿Cómo es que tú te integras al equipo de Claudia? ¿Cómo es que la conoces? ¿Cómo es que abandonas tu trayectoria, sobre todo enfocada a la ciencia, a la academia, para participar en un proyecto distinto, en un proyecto político de izquierda? Mira, pues es una pregunta muy interesante porque además es sencilla de responder. Conozco a Claudia desde muy chiquita, porque por dos razones, soy amiga de su mamá y además ella es estudiante, fue estudiante de la Facultad de Ciencias de donde su madre y yo somos profesoras de hace muchos años. Entonces, la conocí en su casa, en la casa de ella, con su familia, porque ahí eran muchas reuniones políticas sobre temas de la UNAM. Siempre estábamos discutiendo cómo mejorar la democracia de la UNAM, cómo participar. Competíamos por tener también alguna dirección de algún instituto, facultad y entonces nos reuníamos ahí para ver, nunca ganábamos por cierto, siempre, todos los candidatos perdieron siempre. Pero bueno, nos reuníamos ahí y Claudia ahí andaba. Te digo, la conozco desde muy chica, pero la recuerdo ya más como una compañerita, digamos. Claudia entró al CCH a los 16 años, más o menos, a estudiar el bachillerato. Y yo tenía muchas amigas ahí, amigas de amigos, porque yo también empecé mi carrera como profesora del CCH, junto con ayudante, profesora de la Facultad de Ciencias, y luego ya me fui totalmente a la Facultad de Ciencias. Pero conocí a mucha gente y siempre me decían, qué inteligente es la hija de tu amiga, qué estudiosa es la hija de tu amiga. Pero yo era la hija de mi amiga, todavía, evidentemente, Claudia, pero sí impresionaba mucho su inteligencia, su formación, su responsabilidad, porque, pues, tú ya lo sabes y lo sabe la gente que te sigue, que Claudia es una persona muy responsable, muy estudiosa, muy trabajadora, así de chiquita. Y entonces, me acuerdo ya en ese momento, Claudia participó en un movimiento en el que participamos nosotros también como profesoras, como profesores, su mamá, otras amigas, mucha gente, defendiendo la posibilidad de que hubiera más estudiantes de bachillerato en la UNAM. Había el movimiento de rechazados. Y entonces, Claudia ya empezó a participar ahí, defendiendo eso. Y todos defendíamos la misma política, que hubiera más lugares en la UNAM para los jóvenes. Y entonces, bueno, hubo un movimiento en ese sentido y algunos jóvenes se recuperaban. Y era muy complicado, porque la UNAM, yo creo que, lo veo ahora, hace un gran esfuerzo, pero nunca es suficiente, porque la mayoría de los jóvenes que estudian bachillerato en la Ciudad de México quieren entrar a la UNAM. Y en segundo lugar, al Instituto Politécnico Nacional. Y eso, pues, es difícil, porque no hay lugares suficientes, lo cual sigue siendo algo que tenemos que atender. Pues, te digo, tú me preguntas cómo la conocí así. Sí, la conocí como hija de mi amiga, después como ya una activista, y después todos participamos también en el movimiento muy famoso del CEU. Del CEU, sí. Donde Claudia fue una de las dirigentes del CEU, que quería el CEU. Siempre pedíamos que hubiera mayor participación de los académicos y los estudiantes en la toma de decisiones de la UNAM, pero en ese momento en particular, se estaba tratando de privatizar en el sentido de empezar a cobrar. Y tú sabes que cobrar cuotas, que a alguna gente le parece algo muy trivial, implica empezar a privatizar la educación. Y nos opusimos a un grupo muy grande de profesores y profesoras, pero sobre todo de estudiantes. Y ahí es donde Claudia ya se reveló, no solamente como una chica muy inteligente, que estudiaba ballet y que también hacía deporte y que es intencionantemente activa, pero también como una líder, como una lideresa en ese movimiento, ¿no? ¿Y cómo es que después pasa el tiempo y te invita a trabajar o trabajas con ella cuando fue jefa de movilidad? Es que mira, con todos esos movimientos, donde formamos un grupo político, te digo, de mucha gente, pues la discusión siempre eran los temas de cómo promover que hubiera mayor educación, mayor número de lugares para educación en México, que hubiera también más y mejor investigación. Porque tanto la mamá de Claudia como yo somos científicas, pero las tres estudiamos en la Facultad de Ciencia y de ahí egresamos, ¿no? Entonces, pues nuestros temas siempre eran con grupos muy amplios sobre la UNAM, sobre la democracia en la UNAM, sobre la necesidad de que hubiera más instituciones como la UNAM, más instituciones de educación superior en general y de investigación. Entonces, había reuniones permanentes con esos temas. Después de que ocurrió el CEU, que fue por ahí del 87, 86, 87, por ejemplo, hubo un diálogo muy importante donde participó Claudia, eran las autoridades, que irían de un lado y los estudiantes de otro, y los profesores como asesores de los estudiantes. Ahí, bueno, la batalla fue muy dura, y si me preguntaras quién ganó, estoy convencida que ganaron los estudiantes. Ganaban toda todos los diálogos, yo me acuerdo, entonces esto se transmitía por la radio, todavía no teníamos todo lo de ahora. Sí, lo que hay ahora. Y yo me acuerdo que llegaban los profesores, particularmente algunos muy destacados de la Facultad de Derecho, con un formalismo de las categorías típicas, sobre todo los abogados de antes, bueno, y los jóvenes y las jóvenes los hacían papilla, la verdad. Yo me acuerdo. Los debates los ganaban siempre. De anécdotas muy interesantes, por ejemplo, otra compañera, Mireia Imás, que era compañera de Claudia, también de ciencias, alguna vez dijo que a ella le preocupaba que no se respetara la Constitución, porque ella era una estudiante y había visto que en la Constitución decía que la educación era para todos, que tenía que ser pública, gratuita y de calidad. Pero lo decía como una niña muy ingenua, era toda una política ya, porque esos chicos ya estaban en licenciatura y realmente eran muy preparados. Muy preparados, muy elocuentes, muy ágiles. Y se preparaban para la discusión. Entonces, sí, yo creo que la discusión sin duda tan la ganó el CEU que lo reconoció Carpizo. Y también fíjate que ya, ya pasando tantos años, sí le quiero reconocer a Carpizo, porque siempre, pues él era el rector y eran, para nosotros eran gente muy conservadora y que querían cobrar a los estudiantes y para nosotros era muy grave, porque sabíamos que mucha gente no podría estudiar en la UNAM si cobraran cuotas. Y además era incorrecto y era para mí y para todos, además de ilegal, inmoral. Pero bueno, lo que pasó ahí fue que Carpizo cedió. Cedió, se retiró la propuesta de cobrar cuotas y se hizo un acuerdo, se levantó, hubo una huelga breve, una huelga, no recuerdo, 10, 12 días, algo así. O sea, no hubo mayor problema, no hubo violencia como hubo después con el CGH, por ejemplo. Y entonces, ¿se resolvió? Me parece que eso fue algo que hay que reconocer. Una rectoría en ese momento que escuchó a los estudiantes y que acordó que tenían razón, lo asumieron. La oportunidad de tratar después mucho a Jorge Carpizo, fuimos amigos. Y sí, creo que tengo la convicción de que él siempre fue un hombre bien intencionado y un hombre honesto. Y él hizo esos planteamientos, según me acuerdo, a partir de un documento que llamó Fortalezas y Debilidades de la UNAM. Eso fue también muy chistoso. Pero él creo que lo planteó con una muy buena intención. Sí, un poco ingenuo, con una cierta ingenuidad. Así es, pero con buena intención. Sí, buena intención. Siempre me pareció que fue un hombre honesto, limpio, auténtico. Y como tú dices, reconoció y trató de recomponerse, dio este congreso. Y bueno, hoy esto nos puede parecer, a quienes no lo vivieron, algo como muy común de este diálogo entre estudiantes. Era inédito. Lo que lograron las jóvenes y los jóvenes del CEU fue un cambio de paradigma en la relación de los estudiantes con las autorías universitarias, no solo en UNAM, sino en general. Pero pasados muchos años después de eso, pues te conviertes en la secretaria de Educación, de la jefa de gobierno, y que Claudia nos ha dicho, y lo ha dicho públicamente, ella espera ser la presidenta de la educación. De tal suerte que para ella el tema educativo, ahora entendemos todos de dónde viene. O sea, es algo que ella ha traído desde muy pequeña, y es una de sus luchas más profundas, más sentidas. ¿Cómo es que te conviertes en secretaria? Pues es que primero, ¿cómo se convierte ella? Ah, sí, claro. ¿Cómo se convierte ella? ¿Qué me de gobierno? Primero, no, mira, sí, claro, te quería decir un comentario sobre el documento, porque no quiero que se quede abajo, que dije que era una ingenuidad. Eran las fortalezas y debilidades de la UNAM, pero las fortalezas eran casi casi las autoridades, y las debilidades éramos los estudiantes y los profesores. Te lo digo un poco en broma, pero decían, bueno, y las autoridades no tienen debilidades, no están, son perfectos, lo hacen todo bien, bueno, lo digo como una anécdota. Pero sí, efectivamente, ¿cómo fue esa transformación de Claudia y ese grupo que ahora va a estar con ella en la presidencia? O sea, es impresionante lo que pasó. Pero bueno, voy a decir, Claudia adquirió esa formación desde su familia. Sus papás participaron en el 68, o sea, esa demanda de atención a la gente más vulnerable, esa demanda de educación para las grandes mayorías, esa demanda de calidad en la educación, viene ya de su familia. Ella está educada en eso, ¿me entiendes? Y luego, cuando Andrés Manuel es el jefe de gobierno, la invita, como una física ambientalista ya, a ser la secretaria de Medio Ambiente. Esa fue la primera, ella fue la primera del grupo que se integra a un gobierno, ¿no? En ese momento, cuando Claudia forma parte del gobierno de Andrés Manuel, ya había pasado el fraude que le hicieron a Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces, estábamos hablando del movimiento estudiantil del CEU, estudiantil del CEU, 87 por ahí. En 88, el CEU se alió con, se apoyó la campaña del ingeniero Cárdenas, lo apoyamos muchísimo, hubo eventos en la UNAM muy importantes de apoyo a él. Y, bueno, sabes que hubo un fraude ahí, que se cayó el sistema, etcétera, lo conocemos muy bien. Y, pues, ya estábamos en otra política distinta, ya no era nada más la UNAM y la educación, no nada más de México internacionalmente, etcétera, pero ya era otra cosa. Ya estábamos participando a nivel nacional, con una candidatura que fue muy, muy apoyada por muchísima gente y que no me cabe la menor duda que hubo ahí un fraude, ¿no? Entonces, después viene ya la jefatura de gobierno para Andrés Manuel, la integración de Claudia. Pues esta historia es continua, ¿me entiendes? Que uno lo ve ahora, ¿no? Estaba como preparándose Claudia, ¿no? Luego Claudia participa también, y participamos todos, en la campaña con Andrés Manuel, 2006, para la presidencia. Otro fraude. Otro fraude. Y luego se hace el gobierno legítimo, mucha gente participa en ello. Pero ya estamos todos involucrados en la política nacional. ¿Cómo pasamos de la política local a nacional por el CEU? Porque el CEU se integró con el grupo de... Y la mayoría de los estudiantes, la mayoría de profesores, apoyamos la campaña del ingeniero, y seguimos trabajando en eso, y luego con Andrés Manuel. Y te puedes ir ahí. Es que esto es muy interesante porque explica, no solo el cómo y el por qué de Claudia y de la gente, como tú que viene con ella desde más tiempo, sino su congruencia. Ella no es una impostura, no se está montando en modas, no está simulando. Pero ella está defendiendo algo que siempre ha defendido. Y es su lucha por la educación, por los derechos del pueblo, por entender los programas sociales como derechos, no como mercancía o como privilegio. Y es muy importante porque creo que lo que al menos yo percibo que la gente es lo que está viendo en ella, una congruencia. Y qué bueno que haya estado compañía desde hace tanto tiempo con gente como tú, porque también refleja otra cosa, que ella siempre ha querido tener equipo de gente inteligente, gente preparada, de gente que esté también comprometida con el pueblo. Eso es muy relevante. Somos, sí, porque siempre hemos sido gente progresista, gente que sí tiene que ver con la izquierda, una izquierda muy democrática también, porque eso yo lo decía, el otro día en una entrevista que me hicieron del Washington Post sobre el mismo tema, pero me decían, ¿por qué se consideran ustedes de izquierda? ¿Qué tipo de izquierda? Entonces, estamos en una izquierda democrática que venimos, porque particularmente en mi caso y en el de muchos que participamos en el 68 como estudiantes, venimos de una represión terrible que ocurrió con Díaz Ordaz y bueno, después con Echeverría, siguió habiendo una represión ya menos, o sea, menos clara como lo del... Más electiva. Sí, no, más electiva, pero fue una guerra tremenda contra también contra la gente que estaba protestando, contra la gente que quería cambios, que quería más democracia, etcétera. Pero decía, pero nosotros decidimos, con el grupo del ingeniero Cárdenas, irnos por la vía electoral. O sea, nunca se nos ocurrió que íbamos a ser una... Bueno, nosotros no fuimos guerrilleros, ¿me entiendes? Como si hubo muchos compañeros, después del 68, después de que nos mataron a tanta gente, de que detuvieron a tanta gente, la gente se radicalizó y se fueron a la guerrilla. Se optaron por la vía democrática, no por la vía de la violencia. Eso es bien importante. Exactamente, y eso es lo que somos. Si buscamos que haya más justicia, que haya... que se cumplan los derechos de toda la gente, y obviamente, particularmente, de la gente más desprotegida, de la gente más pobre, obviamente, porque los derechos de los ricos, pues ellos los tienen y no los discute nadie, ¿no? Pero los derechos de la gente más pobre, los derechos de estudiar, de tener salud, de tener una alimentación sana, de tener diversión, todo esto lo defendemos como lo público, ¿me entiendes? O sea, nosotros nos definimos como una izquierda que su principal papel, su principal idea es buscar la equidad, la equidad social, y que los derechos se cumplan para todos, y claro, como dice el presidente de la República, por el bien de todos, primero los pueblos. Y ahí tú sabes más que yo, tú sabes muy bien que si no hay justicia, no hay paz. Y si no hay justicia, la gente va a estar exigiendo con diferentes formas, inclusive violentas, ¿no? Entonces, eso es lo importante, decir que somos una gente progresista, que queremos la equidad, y que queremos que toda la gente tenga acceso a los derechos universales. Esto que explicas es muy importante porque lo dice Claudia con mucha frecuencia, cuando la derecha ataca en su discurso y en sus marchas de que lo que se está pretendiendo con el movimiento de transformación es afectar la democracia, pues es todo lo contrario, porque la democracia que hoy gozamos se debe en gran medida al movimiento de izquierda, y quienes realmente arriesgaron y no solo arriesgaron, sino mucha gente perdió la vida a lo largo de estos años. Desde los inicios del PRD, no nada más en el PRD. En el PRD hay una cantidad de gente que mandaron matar impresionante y ahí se ve esa lucha por la izquierda. Entonces, ¿cuál es la diferencia de la democracia que defiende la izquierda que no es una democracia meramente formal, es una democracia sustantiva que haga diferencia en la vida de las personas, sobre todo de quienes menos tienen? O sea, ¿cómo te puedes considerar un demócrata y no reconoce los derechos de los pueblos indígenas? ¿Cómo te puedes considerar un demócrata y no considerar los derechos de todos los niños y las niñas a tener una escuela de calidad? ¿Cómo te puedes considerar demócrata? Es que es ridículo. O sea, lo único que piensas es que yo estoy totalmente de acuerdo. Las votaciones tienen que ser legales, tienen que ser justas, no puede haber fraude, estamos de acuerdo en ello, pero no queremos ganar las elecciones solo para ganar las elecciones. Es un presupuesto, es decir, que votos se cuenten y que gane quien... Sí, está bien. Eso es un presupuesto, pero ¿para qué lo quieres? Porque la derecha lo que defiende es una democracia muy entre comillas, que realmente es la democracia de ellos, de la oligarquía, de tener dominados a los órganos supuestamente autónomos, al Poder Judicial, a los sindicatos, los empresarios metiéndose en política, vincular el poder económico con el poder político. Es que sabes que suena como redundante, pero queremos la democracia para llevar democracia a todo mundo, para que no haya un grupo que se beneficie, un grupo pequeño o medianamente grande, lo que sea, que se beneficie de todo lo que produce este país. No tiene que haber una dispersión y tiene que haber un cumplimiento de los derechos de toda la gente y cuáles son los derechos fundamentales, yo te decía, tener derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la diversión y por eso lo público tiene que ser gratuito, la educación, la educación desde preescolar, desde inicial hasta posgrado tiene que ser gratuita y la salud sin duda y la diversión también, la gente tiene derecho si quiere ir a una ópera, a un ballet o a un baile de lo que cualquier tipo le guste, de danzón o de... tiene que ser gratuito, que tenga las posibilidades de ir y aprender y ver y disfrutar, cultura también de manera gratuita, es un derecho también, la diversión es un derecho, entonces tenemos que dárselo a toda la gente. Porque la democracia como también entre nosotros decimos, la democracia para la gente rica es simplemente elegir a sus gobernantes, es algo instrumental, para la gente menos favorecida económicamente y socialmente lo que está por medio es su vida, su calidad de vida, sus derechos, qué calidad de vida va a tener, la democracia no es meramente formal, es sustantiva. La democracia la queremos para el beneficio del pueblo, o sea, como para el beneficio de las mayorías, para el beneficio de todos y es por eso que queremos la democracia, no por, solo por tener el poder, ¿no? Yo creo que eso es bien relevante y me parece que eso hace entre otras muchas cosas eso es la diferencia nuestro proyecto de otro proyecto. Mira, yo he discutido, ahorita te digo cómo llegué yo a la parte de política, pero lo que te digo, yo he discutido con las personas de derecha que están a cargo de mis temas de educación y de educación y ellos defienden que hay que apoyar a las universidades privadas y que hay que darle a las personas posibilidades de que manden a sus hijos a universidades privadas y darles bauches o diferentes formas de buscar que la gente tenga más acceso a las universidades privadas. Es tener acceso de verdad, yo respeto a las universidades privadas por supuesto a las que son de calidad porque la gente tiene derecho tiene la posibilidad de que pague una universidad privada pero el gobierno tiene que buscar que la mayoría de la gente que quiera estudiar bueno, que todo lo que quiera estudiar en una escuela pública tengan acceso también a una educación de calidad bueno, la mejor universidad que hay en México se llama URAM y la otra es el Instituto Politécnico Nacional pero la Universidad de Guadalajara la Universidad de Neboleón las universidades estatales también han avanzado muchísimo son muy buenas ¿me entiendes? y entonces eso es lo que tenemos que seguir logrando que haya un lugar para todos los y las jóvenes que quieren hacer una carrera universitaria y entonces con la relación del gobierno proveer a las universidades públicas las universidades privadas las pagan la gente que puede y qué bueno que las haya las escuelas y las universidades privadas se respetan qué bueno que las haya quien pueda pagarlas o quiera optar lo mismo que la medicina privada lo mismo pero tenemos que dar una salud de calidad y una educación de calidad pública gratuita para todo el pueblo exactamente esa es nuestra obligación y con eso es lo que nosotros le explicamos a la gente para que vote por Claudia para que vote por un gobierno que se preocupe por las mayorías que se preocupe de que todo mundo tenga acceso a salud educación diversión todo lo que haya dicho a los derechos humanos toda la gente esa es la política de Claudia y esa es la gran diferencia ellos defienden lo privado hay que apoyar a un grupo para que tenga grandes negocios de diferentes tipos eso es lo que quieren ellos con la idea de que eso le van a dar trabajo a otros no, por supuesto qué bueno que haya empresas de todo tipo se están apoyando a las empresas también o con la idea que las universidades privadas son mejores que las universidades públicas no necesariamente es así hay universidades privadas excelencia hay muchas que no y hay universidades públicas como las que tú ya has mencionado las que yo menciono la UNAM que es la más importante de todas de una calidad internacional con una enorme fuerza y además también con un sentido social muy particular porque cuando estás en la UNAM te sientes lo que es México cuando estás en la universidad privada no conoces al país no conoces al país cuando estás en la UNAM y yo te lo digo por experiencia cuando tú ni se diga tú has estado ahí pero yo creo que no he sido un universitario de carrera y eso a mí me cambió la vida estudiar mi doctorado en la UNAM claro me enseñó el verdadero México tuve amigos y amigas y conviví con gente de todos lados todos los estratos sociales los profesores también es una riqueza de la UNAM la verdad impresionante que la tienes que vivir para aquilatarla y eso es lo que creo que debemos defender siempre y eso es lo que estamos promoviendo te voy a decir cómo llegué al grupo de Claudia en términos de trabajo ya de compartimos una vida fuimos vecinas 25 años o sea compartimos una vida muy cercana yo era yo soy muy amiga de su mamá pero también soy amiga de ella ¿me entiendes? ahora ella ha sido mi jefa es una cosa muy especial pero la conozco te dije no nada más como hija de mi amiga sino ya como una una persona con la que yo he convivido en términos ya de adultas ¿no? y de buscar cosas juntas como lo que te acabo de contar el movimiento del CEU o la el gobierno de Andrés Manuel apoyar al gobierno de Andrés Manuel etcétera pero cuando luego Claudia después de ser de trabajar como secretaria de medio ambiente que hizo un papel estupendo y que avanzó muchísimo también ella en su propia formación ella fue delegada de Tlalpan ese también es otro momento importante porque ella ahí yo era directora de la facultad de ciencias y siempre la UNAM que también es otra riqueza de la UNAM siempre la UNAM apoya cuando tú pidas apoyo para hacer un proyecto que se va a beneficiar el desarrollo de la ciencia de la educación va a haber gente de la UNAM que te va a apoyar siempre es de mi experiencia además y entonces en la facultad teníamos relación con proyectos de investigación de Tlalpan pero ya te digo ya era como ella delegada y yo directora de la facultad de ciencias pero era limitado esto era por cada quien en su campo pero siempre convivíamos y comentaba yo era como una especie de asesora científica en el grupo de Claudia como ella como delegada hicimos algunos proyectos ahí con la UNAM con la facultad particular no solo con la facultad de ciencias pero ya empezamos a trabajar así después de que fue delegada pues decidió participar como candidata a jefa de gobierno y entonces yo también ahí apoyé con la limitación de ser una una responsabilidad en la UNAM como académica tengo que cumplir y seguir cumpliendo dar clases en investigación difusión etcétera pero siempre yo tenía algún tiempo y ayudé en su campaña te digo con forma limitada por la ocupación que yo tenía como director de la facultad de ciencias pero ella cuando ganó cuando ganó la 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 a ser o diputada o alcaldesa o colaboradora del gobierno. Nunca quise. Yo dije, no, yo estoy muy contenta en la UNAM, me gusta mucho mi carrera en la UNAM, no, no, no quiero. Pero cuando ganó Claudia, yo dije, no, ahora sí, me toca apoyar, me toca apoyar. Yo sí, yo le dije, yo puedo ayudar en educación y en ciencia. Platicamos mucho y entonces decidimos que se fusionaran las dos secretarías, que era la experticia de ambas, ¿me entiende? La educación y la ciencia. Entonces, eso fue lo que hicimos. Entonces, fundamos la SECTEI, la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, que ha tenido éxitos muy importantes. Muy importantes. Antes de que pasemos a los éxitos, te quiero decir algo que me ha llamado mucho la atención de Claudia y de ti también, que es que son científicas, pero con un sentido humanista muy fuerte. Como que uno pensaría que los científicos o las científicas no tienen tanto sentido, formación humanista o social. Yo, si no supiera tu trayectoria y por lo que te conozco y lo que te he oído platicar y todo, yo hubiera pensado que tú habías estudiado una carrera humanista, porque nunca, hasta hoy, habíamos platicado cosas de ciencia, ¿no? Pero, ¿cómo es que...? Bueno, hay que ser por la lucha social, política, que ya me explicaste. Pero no creo que sea muy común, en general, que los científicos o las científicas puedan desarrollar un sentido social y político como lo han logrado ustedes. Fíjate que una cosa que también caracteriza a este grupo es que, bueno, te dije, la mamá de Claudia es científica, tenemos un grupo de amigas con científicas de muy alto nivel, como Silvia Torres, gente que se ha dedicado, Patricia Moreno, no te digo tantos nombres, pero muchas, todas nuestras amigas son del área científica, ¿no? Pero también son muy preocupadas de la parte social, o sea, de una manera u otra se involucran. Pero te voy a decir, la mayoría de nosotras somos egresadas de la Facultad de Ciencias, igual que Claudia, y la Facultad es una escuela muy particular donde se desarrolló un grupo desde hace mucho tiempo, después del 68, que empezó a discutir la importancia de la, bueno, la necesidad de analizar la responsabilidad social de la ciencia. ¡Ah, qué interesante! Eso, eso, sí. ¡Qué interesante! Y entonces, en Ciencias hay ese enfoque. Mira, desde que Claudia estaba chiquita, cuando terminó la licenciatura, decidió, pero eso fue un poco por la facultad, pero también por su familia, ¿no? Pero ella se fue a un pueblo de Michoacán a hacer una tesis para buscar mejorar la utilización de la energía, que es el tema de Claudia, en un pueblo de Michoacán que todavía usan estufa de leña. Y Claudia, con su mentalidad científica, pero también de apoyo a la sociedad, de apoyo a este grupo en particular, se preocupaba de las señoras haciendo la comida adentro de un cuarto con varas, con madera que recogen de ahí de la zona y que, por un lado, pues tienen que ocupar mucha leña para hacer la comida, pero por otro lado se contaminaba su casa porque tenían ahí el comal, el fogón dentro de la casa. Entonces, Claudia lo que hizo, seguramente con su director de tesis, con otros compañeros, hicieron una estufa que fuera ahorradora de energía, por la forma en que la construyeron, que pudiera utilizar menos, ser más eficiente energéticamente, y al mismo tiempo hicieron una salida para el humo. Esa fue la tesis, claro, la tesis tenía que ver la parte matemática de la energía, de cuánta energía, cuánto tiene una varita, no sé, digo, no es mi tema, pero te das cuenta como ella, ese es el estilo de Claudia, por eso me importa mucho hablar de eso, porque ese estilo ella lo adquirió desde ese momento, ella tiene un conocimiento científico, pero lo quiere aplicar para que la gente viva mejor, eso es... Y lo hizo con su tesis de licenciatura, ¿me entiendes? O sea, y ese es el estilo de nosotros. O sea, a mí me importa mucho también, yo me he dedicado sobre todo a la docencia, a la investigación, pero en mi caso yo soy bióloga, y siempre me interesa la evolución. A mí me parece muy importante, por ejemplo, también la divulgación de la evolución, no sólo estudiar cómo Darwin o Lamarck o los grandes evolucionistas plantearon que había una evolución, que no ha habido una creación, que la ciencia puede explicar por qué se originó la vida humana, la vida en general, etcétera. Y yo también he querido que eso lo conozcan los pequeñitos y la gente en general, y siempre también he trabajado mucho en divulgación de la ciencia, para llevar el conocimiento biológico, fundamentalmente evolutivo, a grandes grupos. He repartido volantes sobre evolución, he hecho folletos para niños, para grandes, para todas las edades, de lo que es la evolución y qué implica la evolución, porque la evolución implica la separación total de la ciencia y la religión, de las ideas construidas culturalmente a las ideas construidas desde un punto de vista científico. Entonces, para mí explicar qué es la ciencia, cómo funciona la ciencia, cómo se llegó a entender que hay una evolución y que no requerimos de milagros ni de Adán y Eva para entender por qué hay personas en el planeta, eso me he dedicado. Pero te das cuenta, ha sido diferente la motivación, pero a final de cuentas es... A mí me parece fascinante. La aplicación de la ciencia a la mejora de la vida humana, ¿no? Me parece fascinante todo lo que me estás contando y retomo lo de la Facultad de Ciencias que yo no lo sabía. Supongo que este cuestionamiento, esta reflexión sobre el compromiso social de la ciencia no es común en las universidades privadas. Por eso el enfoque de los científicos y las científicas de la humana es distinto. A mí esto se me hace increíble. Ya si ya me es de la evolución, la biología, hables de energía, supongo que habrá muchos otros temas de física, etc. ¿Qué importante es que las científicas y científicos mexicanos, mexicanas, asuman este compromiso de divulgación y de cambiar la vida a partir de la ciencia? Por un lado, la divulgación de la enseñanza, pero también la aplicación a problemas concretos. Que eso fue lo que hicimos en SECTE. Yo te decía, bueno, yo por primera vez decidí trabajar en el gobierno porque pensé eso. Bueno, pues si tengo la oportunidad con Claudia de promover la educación, como hicimos, creando dos universidades, siete preparatorias, y también ver que la ciencia se utilice en la solución de problemas, en este caso de la ciudad, o del mundo, o lo que se aplique en un lugar se puede aplicar en cualquier otro. Estás hablando de ciencia, ¿no? Entonces, pues por eso de repente el grupo que defendíamos en la UNAM una serie de ideas, pues empezamos a trabajar ya en otro plano por la gente en general, por, te digo, la política de, ese origen que te digo de Claudia mío, de todo este grupo, de lograr que el conocimiento todo, porque como tú lo señalas, no es solo el científico, también hay la parte humanística, la ética, la epistemología, la historia, que te ayude para tomar decisiones. Tú puedes tomar decisiones como gobernante, como una ocurrencia, hemos visto las ocurrencias de la oposición que te dan risa, ¿no? Yo voy a hacer y yo voy a hacer. Pueden prometer lo que sea porque saben que no van a ganar, pero la idea de Claudia es, tenemos que ver cómo resolvemos los problemas a partir de conocimiento. Fíjate, yo en la mañana estaba trabajando, pensando con un grupo, cómo atender, eso es algo que encargó Claudia para el proyecto de educación, cómo atender a grupos tan vulnerables como las mujeres jornaleras. Uf, que son las más vulnerables, claro, sí. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer con Verdegué, que se dedica al campo, desde la educación, desde la salud, cómo lo vamos a hacer? ¿Sabes qué descubrimos? Yo no sabía que hay investigación de centros con ASIC que han analizado la trayectoria de las personas que vienen del sur, particularmente de Oaxaca o de Guerrero, y que se van yendo al norte. Hay diferentes grupos. Algunos grupos se van, por ejemplo, a Sinaloa, a la cosecha del tomate, están ahí un tiempo, después se van a… perdónate, primero llegan a Michoacán y entonces participan en la cosecha de aguacate, luego se van a Sinaloa, participan en la cosecha de tomate o de algodón o de diferentes productos, luego se van a Sonora y luego se van a Baja California. Todo ese trayecto van llevando a sus niños, a sus hijos, ¿y cómo le hacemos para atender que puedan los chiquitos seguir una trayectoria escolar? ¿Cómo? Tiene que haber un proyecto. Pero lo que te digo, lo estamos pensando cómo hacerlo para beneficio de ellas, desde sus lugares de origen, que ojalá no requieran salir de ahí, que se quieran quedar y atender ahí a sus hijos y tener una vida digna en su lugar de origen. Pero si ellas quieren seguir esa secuencia de que ya tienen trabajo, ya tienen experiencia, llegar a todos estos lugares que yo te digo, tenemos que ver cómo y cómo atender a los pequeños, a las niñas, para que vayan a la escuela y vayan siguiendo una secuencia. Porque si están unos meses en Sinaloa, otros meses en Sonora, otros meses en Baja California, pues el año escolar hay que hacerlo. Bueno, lo que me impresionó fue, estábamos discutiendo y resulta que alguien de un centro con ASIC nos dice, tenemos, estamos estudiando la migración, hemos estudiado el cómo se mueven esas comunidades. Es una maravilla. Pero ves cómo, vamos a tratar de ver cómo vamos a resolver ese, cómo vamos a atender o cómo va a atender el gobierno de Claudia. Ese grupo de pequeños que tienen esa forma de ir estudiando en etapas, ¿cómo se puede resolver? Pero ahí hay antropólogos, ya no nada más hay los maestros o los políticos. Están antropólogos que tienen que explicar cómo se mueven, cómo se comportan, qué desean, qué quieren, este grupo, ¿me entiendes? Eso es aplicar el conocimiento, en este caso no hablo de ciencia, sino de antropología, por ejemplo, al planteamiento, a la atención a esta problemática. Yo creo que esto va a ser muy importante. ¿Cómo vamos a tener un gobierno profesional en el cual el conocimiento, el conocimiento científico, el humanismo, el legal, que te toca a ti, me entiendes? Esto tiene que incidir para que las soluciones sean viables y realmente hagan diferencia en la vida de las personas. No son ocurrencias, no son ideas aisladas. Es algo que parte de una cuestión mucho más profunda. Creo que esta charla, Rosaura, ha sido muy, muy rica, porque nos ha dejado ver, sobre todo a quienes no tenían la cercanía con cómo procesa las cosas, Claudia y el equipo cercano a ella, de con qué seriedad se toman las cosas y cómo la ciencia, con sentido social y el humanismo también, efectivamente, es la manera de gobernar distinto. Porque además tenemos que respetar las costumbres, las ideas de toda la gente que nos toque atender, ¿me entiendes? Entonces, es importante también eso. Muy importante. Lamentablemente, se nos ha terminado el tiempo. Yo me podría seguir mucho más contigo, pero yo te preguntaría para concluir o te pediría ¿con qué cerrarías, qué mensaje le darías a la gente en relación con todo esto que platicamos? Mira, es que yo creo que el principal mensaje, y qué bueno que lo fuimos construyendo sin querer, porque fue una plática muy natural y no preparada, ni mucho menos, es que te das cuenta cómo la trayectoria de Claudia lleva a eso, a esa aplicación del conocimiento todo, ella empezó aplicando el conocimiento de la energía, de las necesidades de un grupo de mujeres de Michoacán, cómo ese estilo de trabajo lo ha mantenido. Lo ha mantenido. No es que se le ocurra algo. Te puedo decir, cuando ocurrió la pandemia, que fue algo terrible, que fue muy duro, lo primero que hizo Claudia fue citar a los principales médicos científicos de la ciudad. Por ejemplo, a Kersenovic, que es el director del Instituto Más Importante de Salud en México. Nutrición, no era el director. Lo citó a él, al director de enfermedades respiratorias, el doctor Salas, a la UNAM, ¿me entiendes? Entonces, para que entre todos, entre todos dijeran, empezaron a explicarle a ella, que es una física, también es una ingeniera, ¿qué está pasando? ¿Qué es esta pandemia? ¿Qué la produce? ¿Cómo se contagia? Ella quiso entender todo, Arturo. Muy importante. Ella quiso entender, o sea, porque ella es una científica, y aunque no sepa precisamente de virus o de pandemias, ella llamó a los expertos para que le explicaran, y entonces la política que se hizo se diseñó con base en el conocimiento. Al mismo tiempo, con un reconocimiento de que había un abandono muy grande del sector salud, y que fue una problemática tremenda en la pandemia. Todo eso se tomó en cuenta para ver cómo abordamos la problemática de la pandemia. Pues creo que es impresionante cómo procesa las cosas, Claudia. Pues sí. Y cómo una científica con sentido humanista y con responsabilidad social puede hacer diferencia. Estamos a unos días de la elección presidencial. Esperemos que todo el mundo vaya a votar. Sí, sí, les invitamos a todas, a todas que vayan a votar. Tenemos la oportunidad de seguir transformando nuestro país con una mujer científica, humanista, transformadora, sensible, cercana al pueblo de México. La derecha está muy preocupada. Nuestro voto es quien puede garantizar el triunfo. voten, morena, de manera masiva, para que el 3 de junio empecemos a festejar el segundo piso de la transformación. Rosaura, un honor y un gusto que hayas estado con nosotros. Gracias, Arturo. Nos vemos hasta la próxima. Saludos. Saludos.